Buenos días, hoy es lunes 28 de octubre del 2019, estamos en la trigésima semana del tiempo ordinario. Hoy leemos la carta a los Efesios en la primera lectura y dice San Pablo en esta carta, hermanos, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Muy bien, la palabra hoy nos exhorta a tomar conciencia de la comunión de los santos, a aprender de que no estamos solos, de que somos miembros de una familia, que es la iglesia. Y recordemos que la iglesia tiene tres estados, y está la iglesia triunfante, que es la que está en el cielo de los santos, la iglesia purgante, que son los hermanos que están en la purificación, que recibe nuestra oración, y la iglesia peregrina, que son todos los hermanos que están en el mundo, que creemos en Cristo y los seguimos con amor. Así que participemos de la comunión de los santos, que somos parte de la familia santa. Que el Señor los bendiga a todos.